Tenemos el gusto de hacer contacto con María del Rocío Vargas Suárez, ella es doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, Alexia, Paco, un gusto saludarlos, un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Educación. Pues aquí a la orden comentando. Bueno, yo creo que es una medida muy importante, por algo el presidente le dio el carácter de nueva nacionalización. Creo que lo más importante... ¿Sí, se escucha? Sí, sí, le escuchamos. Ah, ok. Mira, quizá lo que hay que destacar, digamos, por el breve tiempo que tenemos siempre, es justamente que permite revertir una tendencia histórica que ya venía presentando la generación para la Comisión Federal de Electricidad, que era prácticamente de ir en declinación hasta prácticamente su desaparición. Con estas 13 plantas, lo que se logra es que la generación por parte de CFE pasa de un 39.6% actual a un 55.5% para poder concluir el sexenio con un 65% de la generación eléctrica nacional. Esto realmente permitirá un control efectivo de una industria estratégica y la posibilidad de una planeación en un sector tan importante. ¿Por qué esto es medular en un país? ¿Por qué se debe controlar la generación de electricidad? Justamente porque experiencias internacionales han demostrado que controlar la oferta es la posibilidad de manipular. en favor del actor transnacional, pues, la posibilidad de determinar las tarifas eléctricas, ¿no? Y, por supuesto, de obtener grandes ganancias. Entonces, con esto realmente México sigue controlando un sector absolutamente estratégico, digamos, para garantizar la oferta futura, y sobre todo en algo que viene, que es la demanda que se espera con el new shoring, con todo este desplazamiento de cadenas de producción por parte de Estados Unidos, y con esto realmente se va a poder responder a una necesidad de demanda futura. Hay algunas cuestiones específicas por las cuales esta medida es absolutamente positiva, y por qué, pues, la Comisión Federal de Electricidad tenía una gran cantidad de juicios de amparo, pues, que con esto van a poder ser sobreseídos en el caso de los juicios que tiene Iberdrola en contra de la Comisión. Y, por otro lado, pues, permitirá concluir contratos de producción independiente de energía relacionados con dichas plantas con las que va a adquirir. En este caso es relevante destacar que hasta ahora los participantes privados, pues, habían gozado o han gozado de muchos beneficios, pero a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto es lo que se viene modificando, y, pues, al menos con las transnacionales españolas, pues, será lo que habrá de cambiar. En términos generales, lo que podríamos decir, ya ustedes empezaron a avanzar, que realmente, pues, fue una buena negociación. A mí me parece que lo fue, tanto para el Estado mexicano como para la transnacional Repsol, sobre todo a la luz de su actitud de Sánchez Galán, que realmente se mostró muy complacido por la negociación que hizo con México, pero también para el gobierno mexicano, que no solamente está cumpliendo con España, está realmente haciendo una buena negociación, sino también no hay que olvidar que con los Estados Unidos se mantiene una cooperación en acuerdos para cuestiones de cambio climático por las frecuentes visitas que ha venido a hacer John Kerry, el representante de los Estados Unidos en esta materia. Entonces, es una buena negociación, pero además, desde mi punto de vista, esto realmente permite dar una imagen diferente de México, de que realmente, pues, está yendo contra los actores privados. Aquí, yo creo que la disposición de los españoles, sobre todo de esta gran transnacional, que es la más importante en materia de generación en la Unión Europea, junto con la empresa Total, de que se puede llegar a arreglos interesantes y benéficos para el Estado y para este actor privado, ¿no? Es importante señalar que en esto realmente se puede esperar, digamos, oposición. Esto tiene que, pues, llevarnos a un plano de realidad de que en el contexto del T-MEC y el T-PAT realmente pueden, digamos, deteriorarse un poquito las relaciones, puede haber oposición, porque justamente el argumento es que México apoya sus empresas estatales y esto desde su punto de vista mide la competitividad, ¿no? En realidad, esta competitividad, pues, es muy sui generis porque solamente son muy pocas empresas las que realmente pueden manejar una industria de estas dimensiones. A nivel nacional, también, yo creo que vamos a esperar por parte de la COFESE, que, pues, mantiene, digamos, una posición siempre acosatoria y en contra de lo que para ellos es lo más importante, que es la concentración económica, ¿no? Que con esto, pues, realmente se va a ver, digamos, beneficiada por todo el control que va a tener CFE de la generación. Pero, pues, aquí es bueno decirle a la gente que realmente esta posición olvida lo que es el verdadero papel de las empresas del Estado, pues, cuya importancia reside en un papel social y para garantizar la seguridad energética nacional, ¿no? Entonces, esto, pues, desde mi punto de vista es positivo porque nos va a permitir justamente garantizar una política energética bajo, digamos, el paradigma de transición energética y de seguridad energética al garantizar una oferta futura con precios bajos. Entonces, pues, ahí la dejaría en mi comentario, Alexia, Paco, si hay preguntas, con mucho gusto. Pues, muchas gracias, doctora. Nos clarificó cada uno de los puntos exactos como lo queríamos preguntar. Tenemos ya un panorama amplio de lo que significa esta compra a Iberdrola, pero vamos a seguir analizando, si nos lo permite, más adelante, conforme esto vaya avanzando y, como bien señala, viendo esos obstáculos que se pueden vislumbrar, pero que, sin duda, es un paso muy importante para la industria nacional, que eso es lo que debería de importarnos, doctora. Claro que sí, Paco. Será un gusto platicar de nuevo con ustedes. Gracias. Muy buen día. Muy buen día. La doctora María del Rocío Vargas Suárez, ella es doctora en Ingeniería Energética por la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias. Gracias.